Artur García Núñez, El Ingenio Desde luego, hay muchos chistosos, profesionales del chiste, changadores de la ocurrencia que, a cierta altura de sus excesos, en vez de risa o admiración, producen ya cierta congoja en el oyente que disponga de una sensibilidad más o menos afinada. De la misma manera que el bufón, que el bufón, más o menos cotizado en la antigüedad, era el que imitaba gritos de animales. El chistoso más inferior a su género es el que trabaja con retruécanos, porque el retruécano, no había necesidad de que Freud lo dijera en su estudio sobre el chiste, es la ocurrencia cómica rudimentaria. Esos que cuando oyen decir que el elefante es un paquidermo, agregan que la película aburrida es paquidormas. Acusan cierta incipiente taradez que con los años va aumentando. Pero el ingenio auténtico, no sólo en el chiste que se manifiesta, se manifiesta sobre todo en la toma de posición ante un acontecimiento cualquiera. Ingenioso fue Salomón, cuando ante el conflicto de aquellas dos mujeres que disputaban el niño, alegando cada uno que era la madre, dio la orden que partieran al chico por la mitad, ¿cierto? A fin de dar la mitad a cada una. La que gritó más es la que estuvo dispuesta a perder su mitad con tal que dejaran al pibe entero. Esa era la madre. Hay gente que no es estúpida porque no tenga nada de ingenio. Es estúpida porque el ingenio que ella querría tener echa a perder el que tiene, con el cual, subnistrándolo dosificadamente, se podría defender sin mayores contratiempos. Hay casos de ingenio de lo que el tipo debiera enterarse para reprimir el propio ingenio. Cuando es poco, él, y cuando es mucho, hace papeles. Entre estos casos está de aquel famoso bufón Senex Yohanes, al que alude Rabelais. En el libro Tercero de los Hechos y Dichos Heroicos del Buen Pantagruel, Rabelais lo cita con el nombre de Seney Yohanes y dice que ocurrió lo siguiente. Había en París un horno de asado que daba a la calle. Esto allá por el siglo XIII. Y un día se detuvo ante el horno un pobre hombre a aspirar el humo del asado. Se enojó, el hornero, se recalentó y quiso cobrárselo, cobrarle el humo porque orgulló que el asado era de su propiedad y, como el asado, todo cuanto produjera, incluso el humo, también era de él. El pobre hombre se quedó cortado ahí como leche con vinagre pero dio la casualidad de que pasó Seney Yohanes y le sometieron el caso. Este hombre quiere cobrarme el humo del asado porque dice que el asado es de él y el humo también dice que es de él. Seney le pidió al pobre hombre si tenía una moneda. La tenía. El pobre hombre se la dio. Seney la tomó y la hizo saltar dos o tres veces con un buen ruido sobre el mostrador de piedra. Hizo saltar la moneda sobre el mostrador de piedra para que hiciera bastante ruido. Luego se la devolvió al pobre hombre y le dijo al hornero el humo que aspiró este hombre de tu asado te queda pago con el sonido que oíste de la moneda. Y todos en paz. Da un poco de vergüenza sentirse ingenioso cuando se piensa en cómo lo fueron quienes todavía no sabían lo que era decir ingenio. Que el hombre más grande de todos los tiempos nos aclare, nos guíe y nos proteja.